Si aposto al chaval pequeñito yo aposto Vale medio millón de pesos Hola como estoy mis amores yo soy Katherine Boyce Y estamos aquí en este evento al cual nos invitaron nuestras amigas Es una corrida de caballos Miren esta belleza que tengo al frente a mis ojos vamos a buscarlo Wow es impresionante en serio miren esto Se van a sorprender igual que yo Es un evento que se realiza prácticamente una vez al año Y que el año pasado no hubo por temas de pandemia Pero contamos con tanta suerte que estábamos en tequila Nos encontramos, vinimos acá y bueno vamos a disfrutar del evento El día de hoy A ver camello Habías venido a un rancho o a una carrera de caballo antes Rancho si Pero carrera de caballo no No se es que me están diciendo Que es un show y la gente están llegando mas y mas Y pues la verdad Muchos carros y Un caballo vale medio millón de pesos Dilo en dolares 50 mil dolares Eso es mucho dinero No 25 perdón 25 Se le ha burrado la cabeza ahí Pero tu sabes traducirlo de peso a dolares De peso a... no 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 se Yo tampoco se El moreno en la casa Que tu esperas de esta carrera Ya apostaste Si aposté metí mil pesos al chaval pequeñito yo apostado Confío en el, confío en el Yo le metí mil pesos al caballo ese negro imponente grande que tu ves allá Ese es el mio No te puedo creer El caballo el es moreno No te puedo creer La familia mía Gente aquí estamos sedientos por agua Pero felizmente acá trajeron Pensa que esta en el desierto Que rico Bueno vamos a beber un poquito de agua porque mi vida ya no, ya va a desaparecer Déjate de hablar Gracias Que rica agua muchas gracias De verdad Wow Ay Dios mio Ya me siento mejor Y dice apostaste o no Si ¿Cuánto? ¿Mil también? Veinte pesos Man eso no es nada aquí Aquí la gente ha puesto cincuenta mil ¿Y tu apostaste veinte pesos? Quiquice creo que no tienes que irte mejor Me voy Aquí estamos los que apostamos de mil pesos en adelante Chao ¿Eso es tu yego? Si ¿Cómo se llama? La golondrina Oh my gosh ¿Y cuántas carreras lleva ganada? Como unas quinta ¿Y va a ganar o no va a ganar hoy? Pues tiene que ganar ¿Y si no gana que pasa? Pues pierde Ese es humor Humor mexicano Pues pierde Miguel una pregunta ¿Normalmente cuánto apuesta la gente acá? Cinco, diez mil, veinte mil ¿En serio? ¿Qué edad tienes? Trece ¿Trece? ¿Y desde cuándo aprendiste a montar? Desde los seis años ¿En serio? ¿Y siempre montas este caballito hermoso? Si Mándalo un saludo a tus fans Y pues acá hay de todo ¿Qué le estas poniendo allí Valentina? Cosa brava ¿Tú estás la familia de Tala Jalisco? ¿Pica? ¿Cuándo se paga buenas? Probemos ¡Ya va a empezar! ¡Tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, siete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yay! точки de ropa ¡Ganó! 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 el nuestro, el nuestro ganó la golondrina ganó acaba de salir la primera carrera el chico que él invitó a nosotros ellos ganaron, porque ellos estaban en la izquierda, acá estamos los poderosos, los ganadores nosotros venimos con la victoria eso que locura esta experiencia tan bonita aquí en México nuestra primera carrera de caballos como extranjeros en México de verdad, wow, a mi lo que me encanta este país es que siempre tiene una experiencia diferente para ofrecer y en serio, o sea, tienen que vivirlo así que si quieres, te nace y en verdad quieres disfrutar algo vengan a México si tú tuvieses un caballo de estos, seguramente fueses rico y millonario ¿qué harías? ¿qué hago? disfrutando la vida, disfrutar del caballo montar el caballo cada rato disfrutar, aquí mucha naturaleza aire limpio, la verdad yo tal vez, tú necesitas esto porque a veces tú necesitas esto porque la ciudad es mucho estrés la vida está muy rápida muy rápida tráfico el trabajo ruido, ruido contaminación sí, entonces tú necesitas un poco relajarte muchas montañas alrededor de nosotros la gente están disfrutando y la gente también es como muy calmada relajada, tranquila sí, la gente viste diferente la gente viene aquí para disfrutar entonces no hay tanto estrés exacto no le sientes en el ambiente entonces eso te refleja en ti de que tú también estás tranquilo ¿y tú ahorita cómo te sientes? tranquilo estoy muy tranquilo pero está haciendo un poco de sol pero lo estamos pasando muy bien y fue una sequedencia pero lo estoy disfrutando al máximo coincidencia 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 escribanle allí a Lee como se menciona coincidencia ponganla allí en los comentarios mira muchachos para leer el canal acá por acá por acá ya bueno esta le van a para allá la muchacha ¿quién va a pasearla allá tú? el muchacho claro no sé si ah te voy a poner te voy a poner ok te voy a poner me encanta agárrate bien ay no no corre sin miedo sin miedo sin miedo al éxito Katherine no 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 sin miedo sin miedo Katherine si quieres miedo me bajo ah si tienes miedo no 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 sin miedo no 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 ahora ahora al chiquito mejor si si tienes miedo mejor no no mejor no tengo mucha miedo no sé por qué a ver Katherine súbele me dio miedo ¿por qué? no sé no va a pasar nada él va a estar contigo con la izquierda bueno agárrate arriba sube la derecha tiene miedo no pasa nada no lo muevas no está dando miedo al caballo ¿por qué hace así? no porque le estás sintiendo el miedo no pasa nada no quiere correr no 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 y ahora me agarro eso eso Catherine tú puedes lo estás haciendo gente estoy aquí en mi nuevo caballo mexicano, gracias a mi amigo Pablo, porque si no fuese por él yo tuviera mucho miedo, ¿verdad Pablo? de acuerdo y me da tanta risa, bueno Pablo ha sido tan amable me está explicando que cuando vas a caballo no puedes tener miedo porque los caballos huelen ese miedo, entonces de hecho ya me siento hasta más tranquila y todo, así que bueno, me voy a ir hasta allá hasta donde ya no se ve más a lo infinito y vuelvo con ustedes mira que guapo hasta se acomodó el sombrero ¿cuál es tu nombre? José Ángel José Ángel, ¿cómo estás? bien ¿cuántos años tienes José Ángel? José Ángel, este flow que tú te traes me encanta ese es un flow mexicano ¿y hace cuánto montas caballo? pues empecé como desde los 8 ¿en serio? está fácil está fácil el cerro más alto de aquí es aquel que está allá ¿cómo se llama? el cerro de tequila ¿cuál es? ¿aquí se ve? es un volcán de hecho ¿es un volcán? sí, es un volcán de agua ¿de agua? aquí en tequila miren, si se sube la troca lo va a poder ver ¿cuál es la troca? ¿qué es una troca? ese, ese ok si me subo ahí sí lo puedo ver pero desde acá no lo vemos vente pues sí, sí lo puedo ver miren es aquel cerro que está allá el de allá con esta casi, casi pegada a las nubes ese que está allá ¿y ustedes han subido? no, yo a la mitad del cerro no me he subido a la mitad ¿y allá arriba vive gente? sí ¿hay una caballita? no, hasta arriba no pues un saludo para Ángel Aguilar eso ¿y tú a quién vas a mandar? yo a nadie a nadie ese es mi compa ven acá ese es mi compa ay loco ay loco bueno, ahí vieron los caballos llegando a la meta final que es allá comenten su preferido ¿quién ganó? ¿o quién no ganó? como dice el camello esto es esta es la vida acá en el rancho gente de verdad una belleza en serio que sí uno se la pasa relajado feliz terminamos aquí en el rancho mexicano está demasiado bueno esta carrera estuvo buenísima acá le veo el canal de Gise el canal de Moreno el canal de Ali y ya nos vamos a la casa porque estamos muertos suscríbase a los canales aquí abajo en la cajita en la descripción y nos vemos mañana en un nuevo video bye 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 bye